¡Suscríbete! Ya saben que soy el jefe y que no soy tan mansito, más vale que me respeten porque los traigo cortitos y les recuerdo que soy el papá de los pollitos. No sé, Gonzalo. Usted sabe que los mexicanos son bien. Me toca llegar allá y presentar al nuevo socio y, pues, esa vaina lleva tiempo, plata y cama. No, no me mire a mí. A esos tipos no les gustan las mujeres, les gustan las niñas con cara de gringas. Hay que comprárselas. Pero no me diga usted que con el sesenta no le va a alcanzar. Lo que pasa es que nos toca corromper a las autoridades más difíciles, las de los aires. Ya son las que dejan aterrizar un DC3 sin problemas y molestar. Pues con las niñas no es suficiente. Setenta. Cuente con los setenta. ¿Cómo quiere que hagamos? ¿Vamos juntos a México o qué? Sí, claro. Pero primero por ahora simplemente llame a sus amigos allá y dígale que usted y yo manejamos esas rutas. Dígales que trabajamos juntos, somos socios hace tiempos. Por si llegan a llamar no me vayan a coger con los pantalones abajo por allá. Después vamos y no echamos el paseíto. Listo, no hay ningún problema. Yo llamo ella misma a Miguel Félix y le digo que la semana entrante voy con mi nuevo socio. Pero usted me pone en esta casa un adelanto de no menos de cinco millones de dólares y me repone el jarroncito. Acabo de pasar el avión. Debe estar aterrizando. Paro. Ahora que querrán, estoy jue... No le digo así. Ya, hijo. No, que ya. No, que ya. Señor. Qué bueno verlo por aquí, señor Rodríguez Gacha. No me diga que está parado otra vez. ¿Varado? No, estos son los carros que usa la oligarquía y nunca se varan. Por eso los usamos para hacer la revolución. ¿Qué llevan en la camioneta? Vamos los tres. No me diga que ustedes trajeron semejante aparato para mover tres personas. Pues así le digo. Pues que usted ve algo más por aquí. ¿Dónde está el camión? Vuelvo y le repito. ¿Cuál camión? ¿Usted ve un camión? Mire, señor Rodríguez Gacha, yo soy el que manda en esta región y a mí no me gusta que me falten al respeto. ¿Ustedes no trajeron ese S3 solamente para mover tres personas? No, ¿será que es que nos vamos a llevar la camioneta también? Ya sé, ustedes tienen ese avión cargado. Y están esperando es que ustedes se suban para irse. Mire, señor, ese avión viene del Amazonas. Yo no tengo ni idea de lo que lleva y tampoco me interesa. ¿Será que usted me lo puede entender? Sí, pero esta está dando la pista que nosotros cuidamos. Así que mi obligación es cobrarle el impuesto revolucionario. ¿Qué? ¿No que esta es una pista segura? Esta sí es una pista segura porque es una pista del ejército del pueblo. Aquí el señor Rodríguez quedó de pagarnos el impuesto revolucionario. Ahora, si usted quiere, nosotros podemos arrancar a dispararle a su avión. ¡Afuera! ¡Disparemos, eh! Espere, hombre, espere, comandante. Ya, ¿cuánto hay ahí en el avión? Hombre, Rubén, ¿cuánto estamos cargando, hombre? Siete toneladas. Comandante, yo le pago a usted el gramaje. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sé yo que hay siete toneladas? Pues, ¿por qué no las vas y las cuentas? Debemos así. A 800 pesos el kilo serían... Son 16 millones. ¿Cuándo paso por la plata? Mire, apenas yo regrese del viaje, le tengo la plata lista a usted. Y usted no se preocupe. Que si no está, yo me encargo de cobrárselos. ¡Amaros! ¡Como, get down of the plane! ¡We're going to do a body search! ¡Shh! ¡Let's try! ¡All right, let's go that way! ¡No me digas que ahora sí me la trajiste de regalo, Gonzalo! ¡Suscríbete! 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 Esto se lleva únicamente 20 toneladas al mes ¿Y qué hay mejor que 20 toneladas al mes? ¿Que no sea 40 toneladas al mes? ¡Ja, ja, ja, ja! Les estoy hablando de las ruta de Verónica Rivera Tanto en México como en la frontera con Estados Unidos. Martolo, ¿cuántos tenemos listos? Cinco toneladas, señor. Váyamela, se empaca. Eso lo tenemos que tener listo pasado mañana. No se preocupe, que yo me encargo de eso. Patrón. Dígame. Un agente cruzó por el broche y preguntó por usted. ¿Pasaron el broche? Sí, señor, y vienen armados. Gracias, Lucía. Martolo. Señor. Vaya, dígale a la gente que se arme y que se arme bien. Listo, señor. ¿Qué vas a hacer, Gonzalo? ¿Qué? Voy por mi arma. Compañero vino bien acompañado y... Compañero, la lucha revolucionaria no pelea con la decencia. Yo no soy compañero, soy yo. Entonces, vamos a lo que vinimos, señor latifundista. ¿Dónde está mi plata? Yo pensé que esa plata era para su revolución, no para usted. No, pero es que en ese caso, con esa actitud, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Dónde está mi plata? Salgado, mire a ver qué trajeron. ¿Y aquí si hay 16 millones de pesos? Si la va a contar, hágale rápido, que tengo cosas que hacer. Ah, no, es que si no está completo, el problema no es mío, es suyo. En ese caso, no se metan mis problemas. Señor Rodríguez Gacha, la revolución le agradece este impuesto voluntario por la lucha contra la oligarquía. Pídelo bien, porque será la última vez. Habla así, habla así que usted es un latifundista y está usufructuando las tierras que son del pueblo. Lo que yo le estoy cobrando no es un regalo, es el impuesto revolucionario. Y mi obligación es cobrársela. Compañeros, vámonos. Don Gonzalo. ¿Qué pasó, padre? Que lo llaman de la casa y tiene una llamada urgente. ¿Eso quién será? Pues yo. Hombre, qué gusto, Verónica. No pensé que me fuera a llamar tan pronto. Debe ser que usted está bendito, porque lo quieren conocer. ¿Le interesó el asunto? Cuénteme qué hay que hacer. ¿Ire hasta allá? La semana entrante. ¿Usted puede? Cuente con eso. Listo. Yo voy esta noche, pero le voy a mandar una carta con todos los datos para que nos encontremos allá. ¿Le parece? Me parece muy bien. Entonces, como dice la ranchera, allá en el cielo te espero. Así quedamos. Luz. Dame un favor, mija. Ella es blanca y camisa. Me coja todo esto. Semana, redacción. No, no está. ¿De parte de quién? Eh, mira, sí, sí, acaba de llegar, un momentito. Sí. Hazme un favor. Sí, claro. Necesito que te hagas pasar por Arturo. ¿Por Arturo? ¿Pero quién es? ¿Qué les digo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, con él habla? Sí, con Arturo Valencia. Que me dicen que se quede en un operativo. ¿Qué les digo? Que tú llegas. Ajá, sí, sí, claro, claro. ¿Qué tengo que hacer? Sí, yo llego, yo voy. Dígame dónde es. Ajá. Sí, sí, listo, gracias. Sí, sí, claro que sí. Bueno, listo, Dios, Dios, Dios. Que al llegar me tengo que identificar, si no, no me dejan pasar. Bueno, perfecto. Y si, pero es que es Arturo el que tiene que estar allí en menos de media hora. Sí, claro, por eso, ¿o yo? ¿Y Arturo? No, no le digamos nada. Mi mayor, necesito preguntar. Pregunte, a ver. Es que no me ha dado ninguna orden sobre hoy y... ¿por qué no fui incluido en la misión de hoy? No, 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 no. Voy solo. Pero yo pensé que íbamos a desplegar un operativo de allanamiento, mi mayor. ¿Qué pasó? Sí, yo también. Pero el juez no quiso dar la orden. O sea, ayer estaba todo listo para que dieran la berraca a orden. Pues hoy amanecieron como si todo se les hubiera olvidado. Tanto así que ni siquiera el juez ha ido a su despacho. ¿Y si nos metemos así nomás? Nos tiramos todo. Y con la plata que paga esa gente va a ser muy difícil que nos den una orden de allanamiento. Fíjese lo que le pasó a mi mayor, Cadavid. Preso por perseguir narcos. ¿Y los narcos, libres? Sí, precisamente por eso. Con esa gente no se puede ir de frente. Voy a ver qué es lo que pueda hacer. ¿Pero solo? Sí, solo. Necesito que por ahora mantenga el operativo en stand-by. Cualquier cosa, si veo algún motivo, entramos en acción, ¿de acuerdo? Bueno, por lo menos deje que lo acompañe un refuerzo. No, yo no quiero ponerlos en riesgo. Yo solo puedo arreglármelas. En todo caso, si veo algún movimiento o algún chance, comenzamos el operativo. Como diga, mi mayor. No sé por qué estás tan emperrado en entrar en México. Quédate con una ruta y deja de complicarte la vida. Hombre, Cuyano, de todas maneras, en algún momento esto se va a complicar si es lo que usted dice en este sentido. Vea, yo le aseguro a usted que de todas maneras la Florida se va a calentar. ¿Y México no? México es distinto. A veces... A veces México es más... Mire usted el cuyanito. Por México entra cuatro veces más la mercancía que llega a la Florida. Y por alguna extraña razón que los mexicanos nunca se dice nada. Los malos de la película siempre somos los colombianos. Siempre. Porque es verdad. Tú sabrás que tienen de especial mis paisanos para que no les... Porque ya no... Pues yo no sé cuál es el secreto. Pero es así. Y déjeme decirle a usted, Cuyano. México es el futuro. Yo sé por qué se lo digo. ¿Y es que esa mujer no tiene nada más que hacer? Pues el problema grande es que anda hablándole a todo el mundo en el pueblo. Ya está. El alcalde anda preguntando por el paradero de Lázaro. Y lo que sí veo grave, grave, grave es que todo el mundo anda repitiendo que usted fue el último que lo vio. Hágala pasar. Dígale que deje al niño allá. Señor. Lo que pasa es que Arturo no estaba. Entonces yo dije, bueno, pues voy yo porque no íbamos a desaprovechar la oportunidad. ¿Y quién mejor que yo? ¿Y usted va a hacer el operativo solo? Ah, el operativo. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Y esta peluca? ¿Qué pasa? Es que Lázaro sigue sin aparecer, don Gonzalo. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Es que todo el que le pregunto por Lázaro me dice que le pregunte a usted. ¿Cómo así? Sí, señor. Todo el mundo me dice que usted sabe dónde... ¿Quién es todo el mundo? No sé, don Gonzalo. La gente. ¿Qué? Don Gonzalo, dígame, por favor. ¿Usted sabe dónde está Lázaro? Sí. Muerto. Escúchame yo lo que le voy a decir. Y usted no me vuelve a rimar las ñatas por aquí por la finca porque de ser así le pasa lo mismo a usted y ese niño queda solo. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Usted no tiene por qué estar aquí. Bueno, pero yo solamente quiero ayudar. Bueno, sí, enterarme de qué es lo que está pasando, pero no me va a culpar por querer hacer bien mi trabajo. La culpo porque su trabajo está interfiriendo con el mío. Usted necesita de mi ayuda. ¿Usted es casado? Bueno, usted sabe que una mujer es mucho más versátil que un hombre. ¿Cómo así? Dice que una mujer despierta menos sospechas que un hombre y es mucho más sutil para conseguir lo que quiere. Vea, señorita, yo estoy hablando en serio. ¿Yo también? ¿Usted con esa peluca en la cabeza? ¿Alguna vez la funcionó? ¿Se puede quedar quieta? ¿Ya? Mire, ¿por qué no me dice qué es lo que va a hacer con esa peluca? Y yo se lo hago. Porque me imagino que no va a capturar ni a matar a nadie con ese disfraz. Seguramente necesitaba averiguar algo. Mayor, dígame, ¿a usted esta cara le produce alguna desconfianza? Vea, señorita, tal vez esa cara le sirva o le funcione para conseguir muchas entrevistas, pero créame, esto es peligroso. Yo no soy solamente una cara bonita, mayor. Déjeme ayudarlo. Bueno, señorita, ¿cómo le va? Estamos ofreciendo una rifa para unos pasajes a la costa. No, gracias. Es muy sencillo lo que tiene que hacer, solamente tiene que... Señora, ya le dijeron que no. Muchas gracias. Ay, Reynaldo, ayúdame. Señora. Oiga, señora. Esto está bien raro. Luz, salga y mira a ver qué le pasó a esa vía. Señora. 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 ¿Está bien? ¿Usted quién es? Yo trabajo aquí. ¿Dónde estoy? Ay, usted se nos acercó y nos estaba hablando de unos pasajes y se cayó. ¿Unos pasajes? Sí, de unos pasajes para la costa y después nombró a un señor Reynaldo y fue cuando se cayó. Ay, sí, Reynaldo, es mi compañero. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? No, eso fue hace... hace un ratico. No, él me tiene que estar esperando. Permiso. Ay, señorita. Venga, venga. No, señora, yo creo que usted no está bien. Usted no debería irse sola. Luz, acompáñe a la señora al carro y se devuelve. Venga, yo le lloro con eso. Vamos. Reynaldo, yo me volví a desmayar. Yo le dije que no me hace bien caminar tanto. Por suerte, esta señora tan buena me acompañó hasta acá. Jefe 2, acompáñeme. ¡No, no, no, no! Silencio. Siga, siga ahí, Siga, ya, silencio. Ya. Se calma, si no quiere terminar en la cárcel de mujeres igual que su patrona. Cállese. Sí, mi mayor, tiene un expediente en averiguación por abuso de confianza. Parece que la dueña de la casa la denunció por una joya, pero el asunto sigue en averiguación. Eso es mentira. Ya al cierrar, quedamos Cuba P. Bien, mayor. ¿Qué fue lo que le pasó con su anterior patrona? Esa señora no me quería pagar las prestaciones, entonces para poder echarme inventó que yo le... Inventó que yo la estaba robando. Entonces eso es mentira. Sí, señor. Usted ya se dio cuenta que yo soy del F2, ¿verdad? Pero tranquila que a usted no le va a pasar nada. Sí le va a pasar, me la tengo que llevar. Pero ¿y por qué me va a llevar? Entonces no quiere que me la lleve. Pues claro que no, señor, no he hecho nada malo. ¿Y usted por qué no le ayuda? Mire que ella es buena persona, mire cómo me ayudó a mí. ¿Se trata de ayudarla? ¿Y qué le voy a decir a mi general que me dio pesar con esta mujer? Yo no puedo hacer eso, me la tengo que llevar. Ay, señor, por favor, mire por lo que más quiera. Yo no le hago daño a nadie, sí, yo tengo hijos, no me haga esto. Mayor, ¿y si ella le ayuda con otra cosa? Sí, 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 señor, mire, yo le ayudo, dígame qué necesita, yo hago lo que usted me pida. Su nueva patrona tiene cocaína dentro de la casa. Se me olvidó decirte que no se pueden tomar fotos. ¿Qué? ¿Entonces a qué venimos? Ay, por lo menos podemos venir a operativo, oye. Sí, pero venir a... para mirar sin tomar fotografías es como si nos lo hubieran contado por teléfono. No, porque podemos decir que estuvimos presentes. Wilson, ustedes vamos... Vamos a entrar a una casa sin órdenes de allanamiento. Estado de sitio. ¿Estado de sitio? ¿No que te parecía abominable el estado de sitio? Arturo, esa casa está llena de toneladas de cocaína y cuando las encuentren no va a haber preguntas, ¿ok? Y si no, ¿cómo hacen para saber que la empleada no los traicionó y le encontró a su patrona? No creo. Porque hay una patrulla enfrente de la casa de luz y si algo sale mal, pues, capturan al marido. ¿Al marido? ¿Y al marido por qué? Por si acaso. ¿Y si su mayor se está llevando la constitución por los cachos? ¿No se está bien? Ustedes dos van a esperar aquí hasta que yo les dé la orden para que puedan entrar, ¿de acuerdo? Claro que sí, mi mayor. Mayor. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si esto sale mal, ¿cómo vamos a justificar no tener una orden de allanamiento? Nadie me va a dar una orden de allanamiento en contra de esa mujer. Hay muchas personas compradas. Es más, no todos mis hombres saben exactamente detrás de quién vamos porque la fuerza también está infiltrada. Sin esa casa no encuentro lo que sé que voy a encontrar hasta que llegue a mi carrera. Bueno, señores, estamos esperando que podamos en unos minutos interceptar al mensajero. Estos señores están esperando su comida. Nosotros se las vamos a llevar y yo quiero que este operativo sea lo más limpio posible, preferiblemente sin un solo disparo, ¿entendido? Alto ahí, alto ahí. Quieto, policía nacional. Bájese, bájesele, psiquiatra. Háganle, háganle, que no les va a pasar nada. González, usted se va a encargar de los periodistas. Ellos entran hasta que yo dé la orden. Sí, mi mayor. Buenas. Estaba como demorado, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí las direcciones, pero no las conocía muy bien. Pero pues aquí ya le estoy distrayendo todo. Cuidado, cuidado las... Ay, mi hermano, pero mire lo que acaba de hacer. Pero todo está obviamente empacado, entonces no me preocupe, ahí vamos a... Quieto. Venga, hermano. Ni se le ocurra, señora, que entregue el arma. González, la zona está asegurada, ya pueden ingresar. Don, espera afuera. Sigan. Gracias. Quiero que vea esto. Pruébelo. Una almohada de cocaína. Aproximadamente deben haber entre 35 o 40 kilos y eso no es todo. ¿Qué tal esto, ah? Señorita, ahí tiene su noticia y creo que esta vez mi carrera se salvó. ¡Gracias, 以 lo que pasa! ¿Y ahora cuál es el problema? Las órdenes del secretariado cambiaron, señor Rodríguez Gacha. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Desde ahora en adelante toda la cocaína que usted tenga queda decomisada. Es una lástima que no podamos contar cómo se armó este operativo. ¿Irmamos los dos? No me parece. No me gustaría ser tan popular entre los amigos de esta señora. Pero uno nunca sabe quién está detrás de este negocio. Uno sí sabe. Anoche, mientras el mayor estaba ocupado con la coca, me tomé el atrevimiento de robarle la gente a la señora. Esto, esto es... Bueno, para empezar, esto es un delito. No, no, porque la vamos a revisar y después se la vamos a regalar al mayor. Mira esto. Aquí hay nombres de vivos, de muertos. ¿De dónde es este indicativo? México. De México, exacto. Mira, es de México. Y aquí también hay personas conocidas. Sí, pero mira, a este lo tenía anotado varias veces. Acá, acá. No, mira, pues este se repite en todas partes. No, es que esto es... ¿Cómo hiciste barato? Sí, esto es un delito. No. ¿Ah? Oye, ¿tú lo habías escuchado hablar antes? No, nunca. Pero si lo tiene anotado en varias partes en la agenda es porque no le digo una joyita. Gonzalo Rodríguez Gacha. Usted y yo tenemos un acuerdo. Tenga palabra. Lo que hay en ese camión es mío. ¿Sabe qué? Antes le iba a decomisar solamente la cocaína. Ahora le voy a decomisar la cocaína y el camión. ¡Jogal! Coja el camión para usted. Usted me va a responder por usted. Patrón, patrón, pacíjense. Mire que los muertos no tienen otra oportunidad. Paciencia, por favor. Hombre. Hágale caso a su amigo. Eso. Así me gusta. Que dialoguemos en paz. Pero ¿sabe qué, señor Rodríguez Gacha? Esa agresividad suya merece un castigo. Antes me iba a llevar la cocaína, el camión. Y ahora me voy a llevar la cocaína, el camión y las armas. ¡Decomícenle las armas! Yo armas no tengo. ¿Qué armas voy a tener yo? Esta sí no se la voy a dar. Comandante, comandante. Comandante, llévese todas las demás, pero déjele esa, por favor. Tiene mucho significado para él. Cállese, Cuyano. No, por favor. ¡Ey! No hay necesidad. Las armas nos van a servir para hacer la revolución. Esta pistola ha regresado para que le demos la dignidad por la libertad del pueblo colombiano. ¡Viva la revolución! ¡Viva! Gracias, compañero. ¡Vámonos! ¿Cuántas más de esas necesitamos para acabar con esos... Tú te quedas una, me das a mí otra, repartimos una a cada hombre de la casa, no armamos un equipo de fútbol para luchar contra un ejército que está allá afuera. Llevan 15 años siendo los dueños de la tierra. Si nos enfrentamos a ellos, nos van a desaparecer en un minuto. ¡Y lo sabes! Entonces, ¿qué hacemos, Cuyano? ¿Les damos todo el trabajo? ¿Les regalamos toda la mercancía que estamos produciendo? No, no, no. Pero ahorita, la idea no es darse plomo con ellos. Si nos vamos a perder antes de dar el primer tiro. Mire, Cuyano, en las Bahamas están esperando la mercancía. Yo no le voy a decir a mis nuevos socios que no la puedo mandar porque estoy... El susto porque unos bandoleros me metían azotado. Ya, más bien, ayúdeme a averiguar quién es el que le está cantando a la guerrilla cada vez que nosotros movemos mercancía, porque a alguien les está cantando. ¡Patrón! Patrón, mire. ¿Leí yo las noticias? La noticia del allanamiento de la reina de la coca parece refundida en las páginas interiores y ni siquiera menciona a tu mayor. ¿Y a quién menciona? Al comandante de la policía. Bueno, ya sabemos que a tu mayor no se deja atentar por la tinta, así que ese no es ningún problema. Pero mira... Aprendes. Oye. ¿Y qué pasa si convencemos al mayor de que entre los tres averiguemos quién es Gonzalo Rodríguez Gacha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no sé si caerle directamente o mejor lo llamo por teléfono. Ah, sí, sí, muy bien. Y le vas a decir es que cogí la agenda casualmente mientras usted estaba ocupado arrestando a la reina de la coca. A ver, él no tiene por qué saberlo todo. Los periodistas somos nosotros. Isis, lo único que me preocupa es que nos metamos como siempre en líos. Confía en mí y no va a pasar nada. Confía en mí. Isis, Isis, el jefe la quiere ver. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pues, por el tono con el que la mandó a llamar, no creo que se haya ganado el premio CPB de periodismo. ¿Qué? Esta chiquita me encanta. Sí es. Es tan simpática. Queridísima. Linda, linda. Isis. Tranquila, ¿no? Tranquila. A pesar de no estar amparada por un orden oficial, finalmente con un operativo de sorpresa fue por si llegaste en tu lugar donde se encontraba la reina. Mira, esa captura va a meter en problemas a mucha gente, Juan Manuel. ¿Tú cómo llegaste a esto? Ahí dice, ¿no? Aquí lo que dice es que te montaste en un operativo de la policía que no estaba respaldado por una orden judicial. Claro, pero también dice que era la única manera de llegar a eso porque no era posible conseguir una orden de allanamiento contra esa señora. Claro, porque es que la señora no tiene antecedentes. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque llamaron de palacio precisamente a preguntarme a mí si yo sabía si se iba a publicar algo de eso en la revista. Y supe que la mujer no tenía antecedentes. ¿Y cómo sabían que íbamos a publicar? Mira, Isis, no tengo ni idea. A lo mejor su fuente está feliz contándole a todo el mundo que va a ser parte de letra de moda y la revista Semana. A ver, Juan Manuel, el policía que no aparece en mi crónica sabía que si él se equivocaba hasta ahí le llegaba la carrera. ¿Y a ti no se te ocurrió que si te equivocabas hasta ahí te llegaba tu carrera? Esto no lo vamos a publicar y punto. No podemos. Juan Manuel, ahí están los hechos. Le decomisaron los dólares, las armas, la cocaína. Eso no está claro. ¿Cómo? Es que ese es el problema con ese tipo de operativos. Comienzan turbios, confusos desde el comienzo. Yo vi los dólares, vi las armas, vi la cocaína. Mira, Isis, tú no eres la ley. Tú eres una periodista, por Dios. Ni siquiera tienes una foto que respalde este artículo. La mujer está... No, no, punto. Mira, la cosa así es muy fácil. La cúpula de la policía no está contenta con que sus oficiales se tomen la ley por la mano. ¿De acuerdo? Así sea cierto este operativo, a ellos no les complace. Así que yo no me voy a pelear con la cúpula de la policía por darle pantalla a un mayorcito que se está tomando la ley por la faja. No, claro. No, y me imagino que tus amigos de los altos mandos fueron los que te llamaron. O los tuyos. O las suyas. Si se sabe que se va a publicar algo que está en contra de la democracia. Juan Manuel, estamos a menos de dos semanas de las elecciones parlamentarias. Lo que menos queremos en este momento es generar desconfianza entre la gente, ¿o no? Oye, a esa pobre palabra democracia le pasa lo mismo que a la palabra amor. La mayoría de las veces que se usa es para esconder alguna infamia. Qué amor de y qué nada, por Dios, Juan Manuel. ¿De verdad no quieres que yo llame a Garnica? Mira, te aseguro que si tú lo llamas podemos buscar el reemplazo a esta Oriana Falachi del trópico que me tiene en jarta. No, la cosa no es tan fácil. Prefiero tenerla de amiga y no de enemiga. Dame un favor, vete para la clínica Marley y averigua cómo sigue el doctor Ospina. Mañana es 9 de abril, así que consíguete una entrevista con él, ¿de acuerdo? Sí. Porque según me dicen, no va a durar mucho el hombre. No entiendo cómo se enteraron de que íbamos a publicar eso. Es que no sé ni me importa, yo me largo de aquí, hoy mismo. No, 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 cálmate. No, no, en serio. ¿Por qué no averiguamos primero quién nos está filtrando la información y luego te vas, si quieres? Mientras tú estabas adentro defendiendo la democracia, yo estuve averiguando por tu amigo Gonzalo Rodríguez Gacha. Y mira lo que me encontré. Es una relación de detenidos por comercio de marihuana en La Guajira, ya que hay un hombre idéntico a... Gonzalo Rodríguez Gacha. Eso es todo, ¿no? Sí, señor. Bueno, cierren ahí. Llegámosle. Vale, Dido. Ahí están los bandoleros. ¿Esto qué es? No sé, mi mayor. Me pasaron esto para que usted solamente lo firmara. Este no lo firmó. Muchas gracias. Permiso, mi mayor. ¿Le puedo preguntar por qué no firmó ese? Disculpe, mayor. Es que ya no ha entendido aquello de que la curiosidad mató al gato. Sí, no vaya a pensar que eso es cierto de que el gato tiene siete vidas, Isis. ¿No? No. Este es un documento en el cual responsabilizan a todo el departamento por el operativo en contra de Verónica Rivera. Por eso no lo firmo. Porque la responsabilidad la asumo yo mismo en caso de una demanda en contra del Estado. ¿Pero cómo así? ¿La operación fue todo un éxito? Fue un éxito, sí. Para ustedes dos. Para mis hombres, para mí, pero para el resto fue un gran error. Bueno, mayor, pues si le consuela para nosotros también. Sí, llamaron a Juan Manuel, el director de la revista, a decirle que no podíamos publicar algo que desacreditaba a la policía. ¿Y cómo averiguaron que ustedes iban a hacer un reportaje sobre ese operativo? Precisamente por eso estamos aquí. Le queríamos preguntar si usted sabe quién en su oficina pudo decir que nosotros lo acompañamos en ese operativo. Al sapo, ahora hay que sacarle la lengua y ponerlo de ejemplo. Más de otra, pues. Vieto, pájaro, súbase. Miren a ver qué hay en ese camión. Comandante, tiene que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Subo, comandante. ¿Usted qué es lo que pretende? ¿Ah? ¿Qué es lo que está buscando? El que está buscando es usted. ¿Qué es lo que quiere con todo eso? No diga a ver. Es que yo quiero ver si usted se va a llevar esta vez lo que yo llevo ahí en el camión. Tierra negra y piedras. Eso es lo que yo voy a empezar a mover de ahora en adelante. ¿Ah, sí? No me diga que ahora se va a dedicar a la agricultura. Voy a hacer un cementerio para su frente. Lo empecemos de una vez. Mire, señor. Yo de aquí me voy a mover solamente de dos maneras. Uno, muerto. La segunda, yendo a hablar con su jefe en Casa Verde. Yo con usted no vuelvo a hablar más. Esa tierra que está allá es para enterrarme a mí o para enterrarlo a usted. Pero lo que soy yo a usted no le vuelvo a un solo centavo de mercancía que estoy sacando. ¿Me entiende? ¿Sabe qué? Usted está muy equivocado porque las órdenes no las da usted. No, no. Entonces, ¿quién? ¿Usted? El ejército revolucionario del pueblo. Pues, señor, entonces vaya diciéndole a su ejército revolucionario del pueblo que se van a quedar sin quien le llene los bolsillos a ustedes por cada flete de mercancía que están saliendo de estas tierras. Dígales que lo sacan de aquí muerto o vuelvo y les repito yendo a hablar con su jefe en Casa Verde. Hombre, señor Rodríguez Gacha, tiene 15 minutos para despejarme esta carretera. Si no, yo ordeno a mi gente que los fumigue y que despeje en esta zona. Muévase. Patrón, dispense la pregunta, pero usted nos va a hacer fumigar aquí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Gracias.